ok guys we're going to start with the class this is remember that is technical english tranquilo be happy como dice la canción mire el detalle de este inglés el detalle de este inglés es que usted lo utilice para poder los diferentes programas que ustedes tengan poderlos utilizar aquí yo ya no les voy a explicar tanto de que verbo to be pasado, present que forma es esta no, eso ya quedó atrás usted va a poner en práctica lo que aprendió y si es que aprendió mire como aprendemos igual si tienen dudas preguntas, con mucho gusto yo lo voy a hacer pero que sean preguntas realmente que sean de la clase y no cosas que solo por salir del paso espérenme inglés técnico la semana pasada estuvimos viendo como un recordatorio estuvimos viendo qué fue lo que qué es lo que usted conocía del tema ahorita vaya ahí está le voy a compartir en esta clase quiero que se quiten el miedo ¿por qué miedo? vamos a leer vamos a preguntar vamos a convivir no profe tranquilo mire el detalle es que muchas personas se estresan tanto con el inglés porque pronuncian mal y y se pronuncia si está mal pronuncia yo lo corrijo y aprenda de cuando uno lo corre si no vamos a estar mal ok living in a digital age cuando hablamos de living in a digital age it's to refer in nowadays nuestros días recordemos que la tecnología ahorita es muy importante personas que no conozcan cómo utilizar una computadora un teléfono una tablet vive en la época de los cavernícolas eso se le llama analfabeta digital ahora el dos hipote analfabeta analfabetos son aquellas personas que no saben leer ni escribir y están los analfabetos digitales que en su caso no es y más ustedes que están estudiando lo que es computación si se fijan miren hasta Homero Simpson aprendió a utilizar una computadora porque ustedes no van a aprender inglés hasta Boy Spon a utilizar una computadora debajo del mar porque ustedes no van a aprender inglés estos dos grandes personajes a aprender inglés utilizan una computadora como no sabemos y ustedes porque no van a aprender inglés ok guys first of all we're going to start in this vamos a utilizar A fíjense en las imágenes A, B, C, O, D tienen un minuto para observar bien cada imagen observenla escanelenla identifiquen qué está haciendo cada uno de ellos ok ya fíjense ahora vamos a completar cada una de las palabras de las oraciones utilizando cada una de las imágenes in education computers can make all the difference using a cash point or ATM the internet in your pocket controlling air traffic vamos a ver la primera Rommel in education computers can make all the difference A, B, C, O, D Rommel vamos a empezar cada una de las oraciones tiene una imagen que se refiere number one in education computers can make all the difference las computadoras pueden hacer toda una gran diferencia qué imagen se refiere a las computadoras A, B, C, O, D la B ok y cómo se se ve en inglés B B exactamente ahí está A, B exactamente vamos a ver Jassiel number two using a catch point or ATM A, C, O, D A exactamente miren catch point or ATM porque eran las dos Jacqueline the internet in your pocket el pocket es como una agenda esas son de las antiguas the internet in your pocket ¿cuál sería? C o D D exactamente vamos a ver Lizzy controlling controlling air traffic ¿cuál sería? la que queda a eso Lizzy ay perdón yo me equivoqué aquí la D la sí no, no, está bien está bien no, no me equivoqué lo siento pensaba que me equivocaba para ver si usted reaccionaba ok entonces ustedes se fijan cada uno de esos son diferentes machines máquinas que hacen la vida del ser humano pues un poquito más fácil cuando usamos ATM o catch point es el aparato de máquina que nos ayuda a poder nosotros guardar nuestro dinero en una cuenta de banco ¿verdad? cuando hablamos de educación de computers in your case now you use your computer or your cell phone from that virtual classes tenemos the pocket los pocket son estos chiquitos que funcionaban como agendas electrónicas ok que antes pues ahorita poquito a poco han ido evolucionados antes eran así unas pequeñas luego se fueron haciendo un poquito más bueno antes eran más grandes luego fueron haciendo un poquito más pequeñas al igual nowadays the cell phones are totally different than before porque los teléfonos eran unos cabezones grandotes ¿verdad? y le salen unas antenas ahí entonces los que pueden ver películas antiguas entonces ahí van a ver la diferencia luego tenemos controlling a traffic todas estas máquinas que ustedes pueden ver aquí controlan lo que es el tráfico aéreo como en los en los aeropuertos tienen latitud longitud el peso la distancia y como un objeto cercano a otro vamos a ver vamos a leer un poquito que me digan que no vamos a leer yo voy a iniciar leyendo usted trate de llevar lectura de lo que vamos a ir leyendo ahorita dice aquí the digital age we are now living in what some people call the digital age meaning that computers have become an essential parts of our lives young people o sea ustedes ustedes son young people who have grown up with pieces in mobile phones are often called the digital generation ustedes son la digital generation ¿por qué? porque ustedes están creciendo utilizando computadoras utilizando teléfonos utilizando tablets utilizando todo dispositivo electrónico de última generación ustedes los han aprendido a utilizar entonces ustedes son llamados lo que es digital generation computers help students to perform mathematical operations and improve their math skill que también los computadores ayudan a los estudiantes a desarrollar operaciones matemáticas ¿para qué? para esto para ellos pueden desarrollar todas sus habilidades matemáticas that I used to access the internet to do basic research and to communicate with other students around the world ¿cuáles son aquellos sit-ups aplicaciones o sitios que nosotros podemos utilizar para comunicarnos to communicate with other students around the world que nosotros utilizamos para comunicarnos con otras personas o estudiantes alrededor del mundo vamos a ver qué aplicaciones utilizamos para eso no tranquilo no digan tanto qué montón de aplicaciones ustedes no me ya ya relajados vamos relajaditos entonces ¿qué aplicaciones utilizamos nosotros para comunicarnos con otras personas alrededor del mundo? Facebook ah Facebook ajá ¿qué más? Whatsapp Whatsapp Instagram ¿qué más? Facebook Whatsapp ¿cuál más? ¿algo más? está en TikTok también creo que lo sirven está también ¿cómo se llama el de fantasmita ustedes? se me olvidó ahorita Snapchat también todos esos que tengan para utilizar ustedes pueden utilizar entonces esos serían los diferentes accesos que nos da internet nosotros para podernos comunicar no solo con personas sino que también con other students teachers use projectors and interactive whiteboards ¿qué son whiteboards? significan pantallas en blanco o pizarras pero pizarras digitales ¿verdad? to give presentations como lo que yo estoy haciendo ahorita yo estoy utilizando lo que es algo digital para proyectar interactivas presentaciones ¿verdad? and teach science history or language courses pieces are also used for administrative purposes school use word processor to write letters and databases to keep records of students and teachers a school website allows teachers to publish exercises from students to complete online tenemos otro texto que esta silla me la van a ayudar a ustedes a leer vamos a ver Carol permita voy a terminar de leer estos students can also enroll for courses via the website and parents can download official reports Carol lea este párrafo vamos vamos móviles let you make voice calls send text email people and download download descargar logos download descarga ok richtons or games with a bull bull in camera you can send pictures and make videos calling calls in face to face mode que es ese face to face mode now ahorita nosotros estamos face to face que significa eso cara a cara aunque alguno le miro la mitad de la cara y la mitad no va pero estamos face to face eso es face to face continuo el carro ok em new ajá new new smartphones combine combine telephone 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 with web access with video games console mp3 players personal digital assistant assistant pda and gps navegación system all in one all in one ok que dice aquí que los nuevos teléfonos inteligentes como son los smartphones ya de estos combinan lo que son accesos a internet videos juegos online consolas de videojuegos o sea ciertos juegos que usted puede descargar a su teléfono y los puede reproducir ¿verdad? mp3 player a personal digital assistant que es pdh eso significa personal digital assistant que es como una agenda electrónica ¿verdad? en ubicación del gps todo esto viene incorporado en las nuevas tendencias de los teléfonos inteligentes que son los smartphones vamos a ver rommel ayúdeme con el siguiente para todos van a leer no se preocupe vamos en banks i bank computers store information i book money help i book money help by each customers and and enable 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 staff to access large data date basis and to carry and carry out data back and carry with financial transaction and high speed time control cash points are ATM ATMs automatic seller machine which dispense money the customers buy to users wolf and beans potatoes car hasta ahí hasta ahí car ahí está el punto hasta ahí mp rommel quiere leer más el otro que nos está hablando del second paragraph is about banks how they use the digital age for the banks tenemos que las computadoras tienen demasiada información sobre el dinero esto les ayuda a los clientes a tener un equipo de trabajo eficiente verdad también les ayuda a accesar a las databases bases que los datos la base de datos verdad del sistema de los bancos para para hacer lo que son las transacciones financieras en una forma veloz también lo ayuda a controlar el cash point que son todas aquellas transacciones en efectivo y también los ATMs que significa ATMs automatic tailored machines ok donde estos tienen lo que es el dinero para los clientes que usan un pin un protector un pin de protección para cada tarjeta people use a ship and pin card to pay for duties and service instead of using a signature to verify payments customers are asked to enter a for digital personal identification number que es el pin significa personal identification number the same number used at cash point the system makes transaction more secure with online banking claims and easily paid bills and transfer money from the comfort of their hubs que significa eso siempre estamos viendo lo que es como utilizan los bancos este toda la interacción todo lo digital así él ayúdenme con el próximo hasta traffic por favor ok airline police airline pilot use computers to help them control the planet for example monitor display data about consumption consumption and water conditions in airport control toward computer are used to manage radar system and regular air traffic exactamente luego nos están hablando sobre los conductores de los aviones de airline pilots que ellos utilizan las computadoras para poder tener control del avión por ejemplo de eso los monitores desplanan información acerca de las condiciones del viento a cuántos pies están volando si hay objetivos cerca o algún objeto cerca del avión y también para controlar el tráfico aéreo que significa eso que tal vez vienen dos aviones en la misma línea evitar que vayan a chocar on the ground airlines are connected to travel agents by computer travel agents use computer to find out about availability or off flight prices times stop overs and many other details ok esto es una pequeña introducción se me salvó Katherine y se me salvó Lizzie Jacqueline creo que también de leer no preocupen hay muchas lecturas para leer no hay ningún problema yo creo que ustedes se ponen más nerviosos de leer que otras cosas que lo que van a escribir ok entonces eso es una pequeña introducción del tema porque es porque es parte de la era digital lo que estamos viviendo ok fíjense ahora aquí dice find 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 the words 10 1 to 10 in the text about can you get the meaning from context are the nouns verbs adjectives or adverbs adverbs right envy add or arva next to each word que van a hacer ahorita van a escribir esto por favor en su cuaderno solo escriban por ejemplo número uno performs esto que dice line 6 no le escriban ni line 13 line 16 line 18 line 21 no le escriban porque vamos a tratar de hacerlo aquí entonces para eso no hay ningún problema indicación eso número one perform número two word process y la línea ¿verdad? Número three online number four don't laugh number six bullet in y así sencillamente ¿de qué se pasó de la cuatro a la seis y luego a la cinco? 11 24 le voy a dar seis minutos a las once y media a la seis when you finish to write turn around your microphone and say finish or I finish finish a'll eat no I I you I I I I I Gracias. Gracias. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Lo siento, me estaba hablando de las mechas, parezco niña chiquita. ¿Terminamos todos, chicos? Sí, ok. Ahora, Lizzie, su cámara. Segundo llamado, Lizzie, su cámara. Les dije de verdad, que si yo les llamaba más de dos veces, o sea, ustedes apagaban más de dos veces la cámara y yo les llamaba la atención, pues a dos veces, a la tercera vez, automáticamente yo no le acepto nada en Classroom, que lo suba. ¿Se lo había dicho? ¿Se lo había dicho? ¿Sí? Ok. Por favor, escríbanme o díganme, mi hijo ocupo chasisito, mira qué pasa de esto. ¿Estamos, Lizzie? ¿Sí, Lizzie? Ok. Sí, chicos, ¿saben por qué lo estamos haciendo esto? Porque, o sea, usted desconecta la cámara, si uno está emocionado dando clases, y el problema es después cuando usted entrega su tarea, es que la profesora no explicó, y peor, inglés no explica. O sea, sí, me salvo yo de, me quito yo cualquier cosa de encima, y ustedes también, están bien claros. Ok. Ahora, fíjense bien, en el texto aparecen estas líneas, estas palabras, vamos a identificar qué es cada uno de ellos según el texto. Dice, performs. Dice que es en la línea 6, 5, 6. Miren, computer helps students to perform mathematical operation. Computadoras ayudan a los estudiantes a desarrollar matemáticas operaciones. Entonces, como en la línea 6, me está diciendo eso, ¿qué me da a mí entender qué es perform? Es un verbo. Ok. Desarrollar. Entonces, en la línea escriban un verbo. La B de verbo. Ok. Ahora, word process. Me dice que es en la línea, vamos a ver, en la línea 13. Diez, once, doce, trece. Espera, lo voy a hacer así lo siguiente. Me dice que es word process. Aquí está. Diez, once, doce. ¿Dónde está la presentación? Write letters, word process. Aquí está, word process. Aquí está, dice. School use word process to write letters. Las escuelas utilizan escritura, utilizan word como procesador para escribir letras. Ok. Entonces, ¿qué me da a mí entender qué es cada una de estas? Este es un noun. Word processor es un noun porque estamos hablando del programa de word. Ok. Ahora, en la siguiente. Ahora, online en el texto es un adjetivo o un adverbio. Ok. De las dos formas se puede utilizar. Don't noun, ¿qué es descargar? Es un verbo o un noun. ¿Qué es noun? Los noun en inglés son sustantivos. Personas, animales o cosas de quienes se hablan en la oración. Ok. Bullet es un adjetivo. Que en ese caso significa... Significa construir. Ahora, tenemos digital a utilizar como un adjetivo. Si hablamos de digital age, age sería el noun y digital sería el adjetivo. ¿Cómo es? Los años son digitales. Ok. Ahora, store. Que en una tienda es un noun o un verb. ¿Qué es un noun? Financial es un adjetivo. Empresa financiera. ¿Cómo es la empresa? Es financiera. Entonces, en ese caso es adjetivo. Monitor es un noun o un verb. Monitor es monitoreo o monitor, ¿verdad? Pero en este caso creo que funciona más como verb o como noun. Tenemos the data. Ahora, fíjense bien. Según el texto, online es utilizado como un adverbio. Ok. Download es utilizado más como un verbo. Descargar. Store es utilizado más como un verbo. Y monitor es utilizado más como noun. ¿Ya? ¿Todos checan? ¿Copiaron? Ahora, fíjense bien. Much the words in the one to ten with that correct meaning. ¿Qué significa eso? Las palabras que ustedes hicieron anteriormente. Estas perform, work process, online, download, boot, eat, digital, store, financial, monitor, and data. Todas esas, usted va a identificar cuál es la definición de cada una de ellas. Vamos a escribir la indicación en el cuaderno, Rommel, la cámara. Match the word in the one to ten with that correct meanings. ¿Y qué va a hacer usted? Va a escribir qué letra era, qué número era del ejercicio D va en cada una de ellas. Por ejemplo, keep or save, ¿qué número era? Era la siete. Y en la página, y en la anterior, ¿cuál era el número siete? Es store. Store puede ser keep or save. ¿Ok? ¿Entendieron qué van a hacer ahorita? Uy, ya les di otra. Excuse or do. No, hombre. Vamos trabajando. Vamos trabajando. Gracias. 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 Lo que usted va a hacer es pensar, think, you're going to think about what is the correct answer for each one. For example, keep and safe, el ejercicio D es el número 7, execute and do es el número 1, monitoring, monetariamente, ¿cuál sería? Y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando terminan de escribir, me avisan, por favor, porque necesito dejar de compartir un ratito. Gracias. Gracias. si no saben el significado de una palabra díganme yo les ayudo que por una palabra que no se sepan no van a saber qué hacer ¿terminaron Lissi y Rommel de escribir? sí ok voy a dejar de compartirlo ahorita un ratito no van a saber Ok, tenía la primera, keep. Delante del número 7 significa store, verdad, o save. Skewed o do, significa perform, que es desarrollar. Monetary, ¿qué número era? Número 8, que es financial, cuando hablamos de monetario, siempre va a ir incluido con lo financiero, ok. Financial. Vamos con screen, que es pantalla, ¿cuál creen ustedes que va a ir junta? Digital. Ah, con monitor. La siguiente, integrate, número 5, digital. Integrarse a lo digital. Vamos con connected to the internet, número 3, online. The next one, collection of facts or field, figure. Number 10, data. Son los datos. Describe information that is recorded or broadcast using computer. Number 6, bullying. Describir información, describir información que es grabada o broadcast que es resubida usando computadoras. Luego tenemos program used for text manipulation, word processor. Y la última, copy files from a server to your PC or mobile. Download, copiar archivos desde un servidor a tu computadora o dispositivo móvil. Descargas. Describir información que es grabada o transmitida usando computadoras. Perfecto. Ok. Para terminar, vamos a ver un vocabulario el día de hoy. Que este vocabulario, todos los lunes que tengamos clases vamos a tratar de ver un vocabulario nuevo. Que ese le va a servir. Ok. Vamos a ver. Fíjense bien. Listen carefully and then you're going to repeat. Primero escuchen todo, después van a abrir, cuando les digan, van a repetir. Address. Add. Add. Cuando usted está dando un correo electrónico, el símbolo de arroba es add. Ok. Attachment. Back. Backup. Brandweed. Banner. Bathory. Boot. Browser. Buck. Bottom. Cable. Caché. Cart. Shut. And click. ¿Alguna palabra que no se sepa? No, es que toda, porque ahí es el colmo. ¿Alguna palabra que no se sepa? Haciel. For. Number four. Attachment. Ok. Cuando hablamos de attachment es un documento adjunto. Ok. Recuerde, usted puede decir, por ejemplo, tenemos bug. Bug. Este bug, a 12, en inglés es insecto. Ok. Pero en vocabulario técnico tiene otro nombre. Eso significa, es un error. ¿Estamos claros? Eso es lo que necesita que entiendan. Vocabulario técnico es un vocabulario específico para una área. Ustedes los de informática tienen un vocabulario específico. Los profesores tienen un vocabulario específico. Los ingenieros tienen un vocabulario específico. Los ingenieros civiles tienen un lenguaje específico. Entonces, cada área que se estudia tiene un lenguaje específico. Por ejemplo, si yo les digo, yo tengo que planificar. Se va a decir, ¿quiere tener un bebé? No. En área educativa, planificar se llama, es preparar clases. Si les digo, tengo que jornalizar. ¿Qué significa eso? Significa que ya debo de preparar una jornada de clases. Si les digo así, porque cuando yo estaba en la normal, y a veces parientes míos dicen, ay, mira, ¿qué estás haciendo? Ay, tengo que planificar. ¿Qué meses? Asustado. Ya yo les explicaba. Es un lenguaje técnico del área educativa. O sea, que si yo les digo a ustedes, hay que jornalizar tal cosa, ustedes no van a entender. Pero yo sí lo entiendo. O otras personas que son de mi área, sí lo entienden. Porque estamos... Espérenme. Espérenme. Déjenme un minuto, chicos. Espérenme. Espérenme. El chico, lo siento. Estaban preguntando algo. Ok. Entonces, cada uno de estos tiene un significado específico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo que address, es dirección, ¿ok? Es utilizado para un correo electrónico. App, ya saben. ¿Qué pasa con el diálogo, mamá? ¿Cómo, Rome? Usted pendiente de la plena con su mamá, que estaba. Y quedó grabado. Quedó grabado con usted. Y yo creo que pasó con Romo el diálogo. Ok. Entonces, Add es el símbolo que se utiliza para un correo electrónico. Attachment es como documento adjunto, ¿verdad? Back, a bottom, es atrás o regresar. Lo pueden encontrar de la frente. Back. Normalmente esto es cuando ustedes abren alguna cuenta, algo que le va a apreciar back, que es retroceder. A bottom, que también es retroceder. Backup es una copia de seguridad. Ok. Back, bandwidth es ancho de banda. Banner es un anuncio. Bathory es la batería. Boot es iniciar. Luego tenemos Browser, que es un navegador. Buck, que es un error. Bottom, que es un botón. Cable, que es cable. Cache, la memoria caché de la computadora. La card, es una tarjeta. No tarjeta de banco, ¿verdad? Son tarjetas de computadora. Click, es como la palabra dice, el click del mouse. Tenemos, bueno, hasta ahí sería. Ahora, van a turn around your microphone. Ahora sí, enciendan el micrófono. Por favor, van a repetir conmigo. Uno, dos, tres. ¿Enciendan el micrófono toditos? Comencemos, pues. Address. Address. App. App. Se escucha la P, App. 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 Attachment. Attachment. Back. Back. Backup. 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 Bandwidth. Bandwidth. Banner. 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 No es banner. No, banner. La R de la garganta. Banner. Exactamente. Uy, ups, lo siento. Bathory. Bathory. Boot. Boot. Browser. 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 Back. 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 Está un, a, bob. Bop. Bottom. Bar. Cable. Cable. Aquí sí, con elegancia. Caché. Caché. Exactamente, con elegancia. Card. Card. Chat. Chat. Click. Click. Ah, exactamente, excelente. Algunas palabras que son de las mismas que en español, usted solo le da el acento gringo, que es lo único que tiene que darle. Y esa, cuando hay palabras que lleven R, nunca se pronuncia R, tan fuerte la R, y no que se pronuncia con la garganta. R, por ejemplo, banner. ¿Verdad? Que usted sepa que tiene que llevar la R, usted tiene que usar, por ejemplo, card. Card. pronuncia, no card, no car, pronuncia en la R. Que se escucha tan latino. ¿Cómo se sabe que una persona, no es hablante, aunque lo maneje muy bien el inglés, no es hablante estadounidense? Es por el acento, y porque siempre la letra R la pronuncia con fuerza. Así somos los latinos, somos fuertes. Ok, chicos, tarea. ¿Saltan 10 minutos? Alisa la puse a temblar. Chicos, ya miro que ustedes nos vamos a divertir mucho. Qué bueno. Ok, handwork. Dice aquí, escriba un párrafo en su cuaderno de 10 líneas, contestando a las siguientes preguntas. How are, o how were computers used in your school? ¿Cómo se utilizan las computadoras en la escuela? How do you think computers will be used in the school, in the future? Ok, aquí me equivoqué. Future, aquí. ¿Qué piensan ustedes todas esas preguntas? Aquí, ahorita, en español. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se utilizan las computadoras normalmente en las escuelas? Digamos que están ustedes presenciales. ¿Cómo se utilizan ustedes la computadora aquí? ¿Para qué beneficio? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué horario? ¿Quiénes? ¿La ayuda? ¿Qué piensan ustedes? Pero básenlo en su carrera. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ustedes estando en el sistema presencial, ¿cómo a ustedes les ayuda, o cómo ustedes usan las computadoras en su carrera? ¿Para qué las usan? ¿En qué les ayuda? ¿Cómo, Romen? Para hacer tareas. Para hacer tareas. ¿Qué más? Piénsenlo bien. Son un párrafo de diez líneas entre las dos preguntas. Y conste, cuidadito me hacen la maña que me hicieron una vez unos estudiantes. ¿Para que les llenaran las diez líneas? Permita. Escribían así, miren. O sea, ¿Se fijan? Todo esto tan grande. The house. O sea, tal vez la oración es pequeña, y con una oración llenaban todo el renglón. Se los mando a repetir. Créanlo. Se los mando a repetir. No sean mañosos. Piensen. Think. ¿Para qué más? ¿Cómo les ayuda a ustedes el uso de las computadoras aquí en la escuela para su carrera? Piensen en eso ahorita. Y depende de lo que digan, vayan recaudando la información para lo que escriban en el ensayo. Un pequeño párrafo. ¿Cómo les ayuda a ustedes a tener computadoras en la escuela para su carrera? ¿En qué? ¿Para qué? Piensen un minuto y en un minuto después me lo dicen. Una de dos chicos. Participación. Se lo puede enseñar así. Participación de ustedes. O los obligo a participar. Y si los obligo a participar, ¿no les va a gustar? Necesito que participe. Y les estoy pidiendo en español. Es en inglés. Jóvenes. Español. Usen español para saber. Ajá. ¿Cómo les ayuda a ustedes el utilizar la computadora aquí en la escuela? O en el colegio. Para crear presentaciones. Ajá. ¿Qué más? Viene dentro de la, para hacer tareas donde dice Rommel. ¿Para qué más? Rommel, ¿para qué más se utilizan las computadoras? Bueno, ¿utilizarán ustedes las computadoras? Rommel, la clase está aquí. Lo está platicando mucho ahí en su entorno. Te necesito que participe acá. Ajá. ¿Para qué más? Ok. Si yo soy un estudiante, debes. Dígame, Cateri. Vamos a ver si usted. Para aprender a programar y también a crear aplicaciones. Ah. Para eso yo puedo utilizar a mí las computadoras. Bingo. Una. Aparte de hacer tareas, presentaciones. Ajá. ¿Pero para qué más? Para crear presentaciones. Para hacer, para desarrollar sitios web. Para todo eso. Entonces. How are, o how were computers used in your school. Básenlo en su área. No estoy hablando de forma general. Ok. Las computadoras en mi, las computadoras que nosotros utilizamos en la área técnica, nos sirven para desarrollar conocimientos basados en la informática. En el uso de crear aplicaciones, de páginas web, diseño. O sea, todo eso lo que se supone que es lo que usted va a aprender. Esa es la primera. Ya no le voy a decir más porque le estoy dando la tarea. La segunda. How do you think computers will be used in school in the future? ¿Cómo creen ustedes que las computadoras se van a utilizar en el futuro? ¿Creen ustedes que va a llegar el tiempo de que ya no van a andar cargando? Bueno, ustedes ya no van a andar cargando libros. Bueno, yo también. Me van a andar cargando libros y todo va a ser digital. Sí. Puede ser que llegue a Honduras. Pues estamos todavía viendo en qué momento. Pero vaya, China. La mayoría de países asiáticos. No les voy a decir que todos, ¿verdad? Pero mayoría de Europa y todo eso. Utilizan los estudiantes en vez de llevar su montón de mochila en el libro. Eso anda en su app y suficiente. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas detrás de eso? How do you think computers will be used in school in the future? In positive and negative. Positive and negative way. ¿Qué es esto? Positive and negative way significa en positivo o negativo. En forma positiva o en forma negativa. Porque si en el momento que las computadoras, en el futuro, las utilicen los centros educativos, va a ser de mucha ventaja. Porque vaya, yo les quiero poner un video. Lo reproduzco. Miren niños, los de primaria. Así se hace la letra F. Háganla en el aire. O hagan el dibujito en el iPad. Ahí. Pero, ¿qué va a pasar con la destreza de motor fino? Cuando usted aprende a escribir, eso se llama motor fino. Cuando usted aprende a correr, se llama motor grueso. Las piernas es motor grueso. Todo aquel niño, o todo, en el caso, se lo puede hacer así de forma normal. Si usted es de las personas que al correr solo da dos pasos y se cae, es porque tiene mal motor grueso. Es patuleco, como dicen. Pero es porque, porque no se le desarrollaron las habilidades en los pies. Si usted tiene bonita letra, o usted corta bien, o usted tiene agilidad en las manos, tiene bien desarrollado su motor grueso. Pero, ¿qué pasaría si todo un niño, todo el día está de frente a una computadora? ¿Creen ustedes que se desarrollan ambas habilidades? Eso, veámoslo así en forma negativa. Pero, ¿cuál es la forma positiva? La inteligencia se les... No puede ser que sea inteligencia. La habilidad de muchas cosas se le desarrolla. Entonces, eso es lo que se anda buscando. ¿Ok? Ok. Entonces, de la plática que hicimos ahorita, pues ya vayan recolectando esa información que di. Bueno, la hago así que dieron ustedes, porque ojo, les dijeron como dos cosas. De ahí, sonaron los grillos. Voy a practicar el de los grillos para hacerlo, fíjense. Ok. Segunda tarea. Realiza una conversación utilizando el vocabulario técnico en clase. ¿Qué vocabulario técnico? Este. Usted va a hacer una conversación. Puede ser basado en su área. No me van a decir con que Juana estaba vendiendo ciertas cosas. Y no, es basado en su área. Ok. Déjenme ahorita... Les voy a dejar de compartir. Para finalizar la tarea que les quedaban, eran dos, ¿verdad? Usted tenía que hacer un párrafo de diez líneas, con las dos preguntas que les estaba diciendo. Piénsenlas, ya les estuvimos introduciendo. Y van a crear lo que es una conversación basada en el área de ustedes. Ustedes van a salir como bachillerato técnico profesional en informática. O sea, que ustedes van a conocer todo lo de la informática. P a pa, cómo va la computadora, cómo va a ver esto, cómo va lo otro. Entonces, de estas 18 preguntas, yo se las voy a colocar en Classroom. Y usted va a hacer una conversación. Puede ser entre un técnico y una persona que lleva una computadora. Puede ser entre un técnico y entre una tienda de un técnico que está vendiendo una computadora. Usted elige, ¿ok? Tienen que haber dos o más de dos participantes. ¿Qué significa eso? Juana y Laura. O Juana, Laura y Sofía. Es una conversación que usted va a estar haciendo, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Nada en español, todo en inglés. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Te la estarías que les estoy dejando? ¿Para cuándo? Se la voy a dejar para el día miércoles. ¿Ok? El miércoles a las 12 del mediodía, más tarde, tienen que estar entregando tareas. Subiéndolas igual a la plataforma. Si usted me manda mi tarea por WhatsApp, se las puedo leer, pero haga cuenta de casos que yo no la tengo. ¿Ok? Toda evidencia debe de quedar en el Classroom. Ahí se salva usted y me salvo yo. Mire, ahí la subió. No, no la subió. Porque cuando venga a su papá a preguntarme, ¿Y Romney está entregando tareas? Revisamos el Classroom. Le voy a decir, mira. Ah, mira, esta tarea me la entregó tardía. Mira, ta, ta, ta. Yo a su papá la especifico ahí. Mientras si usted me la manda por WhatsApp, yo a cada rato paso eliminando mensajes. Entonces, problema de ustedes, ¿verdad? Ok, chicos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos miraríamos el próximo lunes. Tengan muy bonita semana. Hagan tareas. Descansen, pasen la bien. Cuídense. Bye, bye. Ahí se van a hablar en inglés todo. Bye.